Música 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 verás el rey si tu piel es el rey tu presidencia mi hermano es el rey que nos da mirar y exultar Aquí, siéntalo, siéntalo dentro del corazón de la luz Mira, Jesús es aquí Mira, Jesús es aquí Mira, Jesús es aquí No se mueve tu corazón Que se moiga, que se moiga, hermano No se mueran los corazones No se mueran los corazones Ayer se llamaba el Señor de mi ayuda El destino sabe que 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 el destino Y me voy a dejar el sol En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida Y me voy a dejar el sol En la vida, en la vida 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 El Espíritu Santo, yo quiero vestir el corazón, el Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo, es el poder. El Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo, es el poder. El Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo, es el poder. El Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo, es el poder. El Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo, es el poder. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ba-da-ra-ra A la隊 de Orlando A la隊 de Orlando Bazar-a de ti energía El promised Allem Aleluya Bazar ¡Aleluya! ¡Eso es! Así, 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 así se amaneó ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Muchas gracias, señora Gato! 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 ¡Muchas gracias, señora Gato!